Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis de United a mi manera, este bien especial porque ya terminó la temporada y acá en United a mi manera vamos a hacer una evaluación a distintos niveles del Manchester United. Vamos a empezar por una evaluación más general donde la propia comunidad ha podido ser parte, estuve compartiendo un formulario de balance de la temporada, más de 157 respuestas con varias preguntas interesantes que vamos a estar respondiendo desde el aspecto de la comunidad, la puntuación que más ganó y desde el aspecto personal de este servidor. Les voy a pedir like por el título de FA Cup porque esta temporada nefasta terminó y terminó por todo lo alto con un título de FA Cup ante el Manchester City de Pep Guardiola para clasificar a la próxima edición de la Europa League, no quedarnos sin competición europea y aparte jugar la Community Shield y por supuesto ganar el torneo más antiguo de clubes en el mundo. Muchachos, esta votación incluyó varias cosas, arrancando por la puntuación de la temporada del 1 al 10, el entusiasmo que hay con la llegada de Ineos, evaluación de la segunda temporada de Eric Ten Hag tomando en cuenta todos los factores, si Eric Ten Hag debe irse o debe quedarse, si ganar la FA Cup les hizo cambiar de opinión, un sustituto para Eric Ten Hag y los nombres que hasta ahora se han mencionado, si se queda Eric Ten Hag, dónde finalizaría el United por Premier League la próxima temporada, si se va la misma pregunta y por último, tres jugadores realistas que ficharía sí o sí, que esto parte lo voy a utilizar para próximos videos y también para retomar el Twitch, porque se viene Twitch también con el cierre de temporada y el mercado de fichajes, pues lo vamos a tener. Bueno, muchachos, hay que arrancar entonces puntuando la temporada del Manchester United y sin más preámbulo vamos con la puntuación de la comunidad del Manchester United, todo esto es sobre 10, recordemos el Manchester United fue octavo en la Premier League, último en la fase de grupos de UEFA Champions League y campeón de la FA Cup aparte de ser eliminado 3 a 0 ante Newcastle, campeón defensor Carabao de United, ante Newcastle justamente la revancha de ese partido en Wembley. La puntuación de la comunidad es de 6 sobre 10, la comunidad de United a mi manera y Forever United considera que el Manchester United aprobó esta temporada, para mí el aprobado es por encima de 5, en este caso le dieron un puntito más. Yo quisiera creer o pienso que el título de FA Cup le termina dando bastante más puntuación esta temporada porque uno de los objetivos clasificar a Europa, en este caso Champions, no se logró pero se va a Europa League, sumar un título no nos vamos a temporada en blanco y aparte fue ante el Manchester City de Pep Guardiola. Ya aquí arrancamos difiriendo y bastante, no estoy de acuerdo con esta puntuación porque para mí por esto no es una temporada de aprobado de Manchester United, más bien es una temporada de 4.5 puntos, le iba a poner 4, le iba a poner 5, me quedé en 4.5. Me parece que el 4 hubiese podido ser una puntuación justa, pero por haberle ganado al Manchester City, me parece que le pongo ese .5 más. Para mí no puede ser una temporada aprobado, sí. En 4 competiciones que estuvimos, en una tuvimos la peor temporada histórica que fue en la Premier League, octavo lugar. En la otra tuvimos eliminación en fase de grupos UEFA Champions League, en un grupo bastante accesible, donde ni siquiera nos dio para ir a la Europa League. En la Carabao caímos eliminados goleados y en casa ante Newcastle y donde sí logramos el súper aprobado fue en la FA Cup, que no solamente logramos el título, sino que lo logramos eliminando a Liverpool y ganándole la final al Manchester City. Para mí es una temporada de 4.5 puntos y no más que eso. La comunidad dice que 6, si sumamos las dos puntuaciones, pues sería un aprobado, pero ahí en la raya, como pidiéndole al profesor los puntos sobre la hora. Con respecto al entusiasmo, con respecto a Ineos, valga la repetición, tenemos que la comunidad está un 8 sobre 10 entusiasmada con la llegada de Sir Jim Ineos y toda la cúpula directiva. Efectivamente, ustedes me lo han hecho saber y se ha hecho saber en redes sociales que la comunidad en general del Manchester United está bastante entusiasmada con este cambio de rumbo, con esta nueva directiva y con esta nueva estructura del club. Yo, por lo tanto, aquí difiero, pero creerán que es hacia abajo y es realmente hacia arriba. Ustedes le dan un 8, yo le doy un 9.5, porque ya yo se los he dicho y aprovecho este espacio para repetírselos. Ineos ha tomado decisiones importantes. Mi entusiasmo no es solamente por lo que creo que voy a ver en un futuro. Mi entusiasmo es por lo que ya he visto. Omar Berrada, Jean-Claude Blanc, Sear Dave, Jason Wilcox presionando por Dan Ashford, evaluando todos los cargos del Manchester United, queriendo reducir la nómina del club, no renovando contratos con salarios elevados como Martial y Rafael Varane, con el club que quiere vender los casos de Mason Greenwood y Jadon Sancho, con el club haciendo evaluaciones a todos los niveles, con Sir Jim, Sear Dave y Jason Wilcox siguiendo a todos los partidos, estando en Carrington. Me parece que han hecho todo por el Manchester United hasta ahora. Los planes de Old Trafford y Carrington también los tendría que incluir. Me queda ese .5 que simplemente no se los quise dar, pero yo estoy completamente entusiasmado, ilusionado y sobre todo con confianza, porque les digo, hasta ahora para mí Ineos ha tenido más hechos que palabras y eso habla muy bien de ellos. Recién vienen llegando al Manchester United y están demostrando con hechos cuál es el camino a seguir, cuál es el norte, que se van a tomar decisiones fuertes y que van a hacer todo por regresar al Manchester United a donde pertenece. Con respecto a Eric Ten Hag, la comunidad le dio un 6 sobre 10 que realmente me sorprendió porque para todos los palos que he leído en contra de Eric Ten Hag y me incluyo, siento que la comunidad le dio una valoración mucho más grande de lo que yo pensaba. Incluso, les confieso, 50 votaron por el 6 sobre 10 y 38 votaron por el 7 sobre 10. Es decir, que la comunidad valora mucho más el trabajo de Eric Ten Hag de lo que se esperaba. No solamente tuvo un aprobado, sino que tuvo un puntito más. Y ahí, en cuanto a la comunidad y yo, yo a Eric Ten Hag le doy un aprobado. Aprobó la temporada y poco más. Tuvo malas gestiones en cuanto a los cambios en muchos partidos, tuvo malas gestiones en cuanto a los minutos de muchos jugadores, pero también tuvo una plantilla lesionada, un vestuario que se cae a pedazos, un cambio de directiva y un montón de cosas que hicieron el ambiente mucho más convulsionado donde el técnico termina teniendo culpa en los resultados deportivos, sí, pero también la tienen los jugadores. En esta encuesta, ahora que lo pienso, me faltó hablar de los jugadores y ya lo hablaremos entonces en un próximo video, a nivel individual y a nivel colectivo. Pero sí me sorprendió bastante la respuesta de la comunidad ante Eric Ten Hag porque ha sido uno de los más criticados y señalados, pero creo que esta fue la temporada de abrir los ojos absolutamente todos ante la clase de jugadores que tenemos. Jugadores vagos, holgazanes, poco profesionales en muchos casos, jugadores que muchos no están a la altura del Manchester United, ni siquiera de este Manchester United de esta década. Entonces sí me sorprende un poco y estoy casi, casi de la mano con la comunidad acá en las votaciones. Con respecto a si Eric Ten Hag debería quedarse o no, tengo un video exclusivo para miembros donde les respondo a esta pregunta para mí porque es un tema mucho más espinoso y donde me quise extender y quise darles el beneficio exclusivo para miembros. No esperes más ya este miembro de United a mi manera. Por abajo tienes todos los detalles de cómo hacerte miembro y cuáles son los precios. En cuanto a la comunidad, la comunidad es Ten Hagin y obviamente esto va de la mano con esto. La comunidad le da una puntuación de 6 sobre 10 y era más que lógico que se abocara a gran parte de la comunidad de hacer Ten Hagin que realmente creo que fue mucho más del 50, mucho más del 60% diría yo que termina siendo Ten Hagin. Entonces la comunidad en general, hay muchos que efectivamente votaron que se debe ir, confía en Eric Ten Hagin de cara a la próxima temporada. Y aquí viene la pregunta también espinosa, que es el reemplazo y la mayoría de, primero, la FA Cup, muy importante, no les hizo cambiar de opinión a gran parte de la comunidad, igual a mí, mi perspectiva sigue siendo prácticamente la misma que tenía antes, pero con respecto al reemplazo, gran parte de la comunidad, en su mayoría, votó por Thomas Tuchel, gran parte. Les estoy hablando de más del 50% votó por Thomas Tuchel como el reemplazo de Eric Ten Hagin en caso de tener que elegir un reemplazo, ya que, como les dejé claro, la comunidad está más abocada a que Eric Ten Hagin se quede que a que Eric Ten Hagin se vaya. En cuanto a los otros dos nombres, no me sorprendió tanto, pero son Roberto de Servi y Thomas Frank, director técnico de Brighton, que ya salió de su cargo, y Thomas Frank, director técnico del Brighton, estuvo muy cerca y pochetino en cuanto a las votaciones. Entonces la comunidad se iría por Thomas Tuchel, Roberto de Servi o Thomas Frank, en ese orden, en caso de tener que reemplazar a Eric Ten Hagin al finalizar la temporada. También tenemos, esta me pareció interesante, si Eric Ten Hagin se queda, ¿en qué posición creen que vamos a quedar en la Premier League la próxima temporada? Y la gran mayoría de la comunidad votó tercer lugar de la Premier League la próxima temporada si Eric Ten Hagin se queda, es decir, igualar la primera temporada de Eric Ten Hagin y avanzar cinco puestos de esta segunda temporada, mientras que si Eric Ten Hagin se va, piensan que nos iría peor, pero aún así ingresando en el top cuatro. La comunidad piensa tercer lugar en caso de que Eric Ten Hagin se quede y cuarto lugar en caso de que Eric Ten Hagin se vaya. Eso es parte de la opinión con respecto a este balance de cierre de temporada del Manchester United. Y quiero cerrar con algunos nombres que propusieron para fichajes. Está Bremer, Rabioti, Rodrigo, está Olisse, Amadou O'Nana como medio defensivo, y Brandt White, está Frimpong, se repite Brandt White, está Lukman, Slotterbeck, está Conrad Leimer, Ficayo Tomori, Edson Tarsova, Todivo, Paliña, Dusan Blajovic, Todivo se repite varias veces, y Michael Olisse se repite varias veces. También proponen a Iván Antoni, a Grimaldo, Brandt White, Todivo nuevamente. Por acá tenemos a Ceneci, Bremer, Piero Incapié, Joao Palinha, Ronald Araujo, Florian Beards, Jean-Claire Todivo se repite muchísimas veces, la mayoría de la comunidad los convencí o ya estaban convencidos. Ben Yedder, otros más ilusionados con Yamal Musiala, Jean-Claire Todivo, por acá proponen nuevamente a Michael Olisse, Piero Incapié, se repiten muchos nombres, así que por acá hay bastante tela que cortar con respecto al mercado de fichajes, pero quería traerles algunos de los nombres que propuso la comunidad. Si no lograste votar en la encuesta, no te preocupes, acá en comentarios puedes dejarme tus respuestas a todas y cada una de las preguntas que estuvimos respondiendo hoy. No te olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Somos los actuales campeones de la FA Cup, más allá de esta temporada nefasta, nos dio el equipo un motivo para celebrar sobre el cierre. Recuerda que por acá botón D para suscribirte, por acá y por acá más contenido para disfrutar de United de mi manera. Si reciente viene sumando, primero comenta, y segundo, acá tenemos Café a mi manera, previas reaccionando a partidos, postpartidos, análisis tácticos, invitados especiales, mufas, liga, videos exclusivos para miembros, y muchísimo más. Así que no esperes más, y suscríbete a United de mi manera. Forever United, y nos vemos en un próximo.